Hola hija, buenos días. Les extraña esta entrevista. Solamente quiero decirte lo mucho que te quiero. Y que espero que en tu matrimonio, en tu vida futura, sepas sobrellevar el enorme cargo que es hacer una familia, dejar a los padres, unirte a una persona. Algo muy bello, pero a la vez muy difícil. Pero te conozco, sé de tu fuerza de voluntad, conozco tu carácter y conozco la fe que tienes en ti, en nuestro Señor. Que Dios te bendiga, hija mía. Ya sabes que siempre estoy contigo. Cualquier problema que puedas tener en el futuro, déjamelo saber. Dios te bendiga. El amor de mi vida, eres y serás siempre tú. Por fin he encontrado lo que había soñado. Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado. Bendito tu amor. Ya te esperaba, siempre te soñé. Aún sin conocer, siempre te amé Me siento muy feliz y ansiosa Y estoy contenta porque Voy a casar con el hombre que amo Y que me ama a mí también Caminó la distancia Bendito día, veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma y algo de inquietud Besando tus labios Y si el tiempo se blanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Y que se oiga bonito mi energía El amor de mi vida El amor de mi vida Tu contraste entre calma y algo de inquietud Besando tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Tu mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Muchas gracias Muchas gracias porque Están este día presentes Y hicieron posible esta fiesta A los padrinos que nos ayudaron Con su granito de arena Muchas gracias Y ojalá y se la sigan pasando bien Ojalá y todo Haya salido bien Que nada les haya faltado este día Muchas gracias Yo le quiero dar gracias A toda mi familia Por haber acompañado En este día tan especial para mi Y gracias a todas las personas Que nos ayudaron Para poder hacer esto posible Se los agradezco de todo corazón Y espero que le haya gustado todo Y que se diviertan mucho Gracias